muy buenas gente como estamos aquí sepi y chicos tenemos una nueva actualización bueno fue ayer domingo increíble vale a cada vez lo flipamos con esta empresa pero bueno tenemos nueva actualización aquí en winter survival y ha traído bastantes cosas sobre todo para los nuevos jugadores pues han traído muchísimas cosas para que puedan mejorar todo para que pueda mejorar todo como veis ya tengo villatopos pero ayer hice un vídeo que luego meteré luego meteré con el loot de villatopos que es lo importante que también tiene esta utilización de la tienda no he metido nada simplemente han cambiado bastantes cosas vale para esto vamos a vamos a venir aquí para ver todo porque son muchos puntos y no me acuerdo de todos así que esto no lo entiendo esto de la interfaz supongo que se refería aquí a la versión que está el juego se refiere a esto ahora nos pone aquí la versión que está el juego y tal y tal todo lo demás igual vale luego han metido bastante cosas bueno han optimizado los modelos en diferentes teléfonos que a lo mejor no iban bien vale al sacado de carne le han puesto otra skin que vamos a ir a mirarla en teoría la han puesto otra skin porque era muy parecida a la al telar entonces han cambiado la skill de pues eso me tengo que estar algo me parece que esto es el telar y esto me parece que es el secador de carne lo han cambiado vale no en cambio para que no para que no sea igual así que se diferencia bastante esto es el secador de carne ahora antes era muy parecido a esto era casi casi igual bueno otras cosas ahora se ve que para hacer los tablones de madera y los los trozos de piedra en pizarra les han reducido mucho la mitad básicamente les han reducido la mitad de lo que tardaban antes antes chicos a muchísima gente muchísima gente sobre toda la costanza que me lo dijo también que le sucedió que el plano de la de la runa eos word no 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 la parecida en la espada de runa vale pues ahora eso también han corregido también le dije le conteste le dije que se pegará la personalización pues lo han metido y aprovecho y te mando un saludo costanza vale otras cosas que han medido chicos han reducido no han reducido no le han añadido más durabilidad algunas armas y alguna ahí a todas las armaduras en general a todas muchísima gente se está quejando y no lo entiendo chicos no lo entiendo vale dice es que ahora tienen menos tienen la misma chicos tienen la misma simplemente que ahora para cuando hagas nuevas o te salgan nuevas te saldrán con más durabilidad pero es que no tú no has perdido nada o sea simplemente tus armaduras siguen igual lo que pasa que es esta armadura lo que les anda además antes el casco este bueno en general el todo el set de edad media tenía 110 de durabilidad ahora tiene 154 pero tu casco no ha perdido durabilidad o sea tiene la misma por ejemplo si a alguien le chivaron algo de que iban a sacar una utilización que iban a mejorar esto pues imagínate que hace un montón de cascos y tal entonces pues sabe a saber aprovechar de la actualización no pues simplemente es eso pero no es que tenga menos tiene la misma y les ha aumentado esto les ha aumentado 200 200 chicos o sea antes duraban 75 y ahora tienen 200 a mí me fastidia un montón porque los nuevos jugadores sobre todo que son los que más se quejan de esto esta ropa no la tiene vale esta ropa no la tiene entonces yo en vez de tener el gorro navideño con 75 no tenía con 200 hay yo he perdido mucho más que ellos simplemente tengo un montón de botas tengo un montón de pantalones de navidad tengo un montón de cascos de de estos yo también he perdido mucho pero yo lo veo genial lo que han hecho vale para que la gente no se hubiera aprovechado antes de la actualización simplemente también tenía un montón de por ejemplo estaba entero de 70 la pasa 127 es mucho chicos esto por ejemplo también de 80 a 120 son 40 puntos más de daño que tienen todas las armaduras ojo es que nos ha metido una actualización que lo flipas y ahora si la gente se queja es que yo lo flipo tío con la gente esa que se queja en serio increíble es increíble bueno seguimos chicos las armas no las miro porque no han cambiado no han variado mucho abajo han variado cinco o diez puntos no 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 han variado mucho más vale bajar el precio de herramienta de personaje por por cuenta entre level 14 y 40 no sé qué es esto no lo entiendo eso ajuste y baje también el precio de los puntos de aprendizaje restablecidos ahora chicos ojito con esto ojito con esto cada vez que nosotros queramos reiniciar vale no va a preguntar yo como ya lo reinicio un par de veces ya me cuesta 150 puntos vale pero a vosotros si no aún nunca lo habéis reinicio te cuestan 50 puntos luego 100 luego 150 monedas no apuntan las monedas vale así hasta un máximo de 400 vale supongo que irán ya en 50 100 150 200 250 en un máximo de 400 monedas así que ojito ahora pensaros un poco que lo que quería es antes y lo que queréis después porque son luego al final os costará 400 monedas mejora en gran gran medida la cabeza defensa de armadura por para una nueva cuenta mejora de la armadura de lino vale las armaduras de lino chicos a ver si tengo alguna hecha y yo lo puedo enseñar a ver si tengo alguna hecha de antes creo que no tío de lino no tenía pero bueno ahora las armaduras de lino duran un huevazo chicos duran un huevazo me parece que antes duraban 60 o así y ahora duran 110 o sea un montón un montón y esta es igual chicos antes duraban 70 o así es que les han metido 50 durabilidad más o sea son usa un cuarto más de durabilidad así por la cara vale entonces no entiendo por qué la gente se queja el seguimiento del valor de la del ambiente inicial de dragón vale para nuevos jugadores chicos ahora el dragón en vez de tener 1000 empezará con 1800 otra cosa positiva de la utilización otra cosa positiva ajuste la ubicación interna de la casa original el encambamento más especialmente quitando la pared de modo da igual vale esto para nueva cuentas vale han cambiado en la casa vale la casa por ejemplo yo me parece que esto es mi centro me parece que esto era el centro de mi casa por aquí vale pues ahora me da aparecer aquí aparecerá supongo que más centrado en el mapa supongo eso eso que se refiere vale vale pone el libro habilidades la energía del dragón y de fuego y la botella a esto es lo que os voy a enseñar ahora vale que os voy a poner el vídeo ahora y después seguimos cuando veáis el vídeo bueno chicos estamos por aquí esto esto es lo que da el nuevo villarropos así que ahora hay que venir siempre siempre cuando matemos al al verdugo este caso tiene 15 de vida no 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 te va a soltar nada pero pero me parece que si lo matas por primera vez sí que te suelta algo más lo que pasa es que yo como ya tengo los itens no me lo ha dado pero me parece que te da el para hacer lo de baño es lo de esto vale el baño de sangre de dragón pero si no puedes tener que tener que ir a allí a tierra de dragón pero aquí chicos aquí fijaos lo que nos da ahora nos dan dos polvos nos dan una botellita no puedes pensar que esto te lo daba el verdugo pues te lo daban aquí te lo daban aquí la ilustración del checo de sangre de dragón pues no solo te dan dos polvos que si no que también te dan dos energías de dragón flipas 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 por qué chicos porque yo para mí ahora yo para subir de nivel me piden sólo tres esencias y no porque la tengo a nivel 11 vale hasta nivel 5 a nivel 6 te va a pedir solo una esencia luego de nivel 6 hasta 11 te va a pedir dos esencias y luego en el 11 ya te va a pedir tres esencias de esta para subir el nivel vale y una vez que lo sube de nivel le puedes meter una habilidad a estas vale a estas de aquí bueno vamos a ver al menos qué pregamino nos ha dado no chicos a ver cuándo ha dado estómago de hierro tío en serio tío otra repetida tío otra repetida estoy flipando tío pero bueno igualmente no me voy a quejar porque es un pedazo de luz que lo flipas así que ya sabéis hay que venir aquí y bueno seguimos explicando lo que lo que pasa por lo que ha traído la nueva utilización bueno chicos ya habéis visto todo lo que da todo lo que da el nuevo villatopos o sea ahora flipas ahora cada dos días pues si acaso en la próxima utilización le bajan por ejemplo porque nos han dado nos han dado dos de esencia de estas a lo mejor yo creo que ahí se han pasado vale el villatopos yo creo que se han pasado entonces yo aprovecho que lo hagáis cada dos días puntuales vale porque nos han dado dos de estas nos han dado dos de estas yo creo que quizás lo bajen en una o quizás esto lo quiten vale por si acaso lo quitan hasta la próxima utilización hacer bueno hasta la próxima utilización y para siempre hacerlo siempre cada dos días sin pasarlos al villatopos ahora es fundamental hacerlo porque nos van a dar un montón de estas y aparte nos dan un poquito esto y aparte nos pueden dar alguna habilidad de dragón por ejemplo la defensa o el ataque que a todo mundo nos interesa tener vale más cositas chicos que han metido ahora requisito de nivel muy reducido para divulgar la habilidad de poder de dragón chicos o sea me parece que antes de poder de dragón supongo que ahora se podrá hacer la ballena de sangre mucho antes la ballena de sangre ahora se puede hacer muchísimo antes vale antes me parece que era para nivel 50 antes estaba por aquí antes estaba por aquí la ballena de dragón y ahora pues fijaros que está casi en los primeros niveles no sé qué nivel será porque no me sale pero para los primeros niveles esto de aquí chicos es que les han bajado la defensa el ataque todo a estos bichos que ponen aquí vale que más nos importa lo que más nos importa son dos dos sitios vale uno es el colector de almas que está aquí en el mapa este porque antes era muy difícil matarlo muy difícil matarlo y ahora pues es muy sencillo vale allí lo probé yo y la verdad que se mata súper bien se mata súper bien y otra cosa importante que han sacado que en el campamento de vagabundos chicos ahora los lobos y los comataces que están ahí no pegan tanto vale son mucho más fáciles antes yo por ejemplo para que no no para que no me jodieran mucho pues iba a ser con una espada de hierro para para matarlos de un toque vale pues ahora no es necesario bueno yo a lo mejor seguiré yendo igual así o si les han bajado la vida no lo sé pues en medio de ir con la espada de hierro pues iré con con mi lancita de bronce para no gastar la espada pero bueno que les han bajado la vida y les han bajado el ataque y todo vale bueno aquí lo pone vale ahora tienen 40 los wolf vale los aden 33 me parece que antes tenían 45 de vida vale y antes atacaban bastante más y ahora pues atacan bastante menos lógicamente en el ejecutivo de aquí no he ido pero supongo que habrá bajado la dificultad bastante vale que se refiere aquí el bosque este que siempre te sale aquí pues también la han bajado un poquito más cosita requerido de nivel inferior para la hacer la mochila chicos también eso también lo han nerfeado antes hacer hacer esta mochila hacer esta mochila te costaba bastante no sé era ésta hacer esta mochila de cuero te costaba un montón de cuero me parece que te pedían 20 o 17 la han bajado un poquito y aparte de la han bajado un poquito antes se podía hacer el nivel 42 ahora se puede hacer el nivel 17 vale y sólo 10 cueros antes se pintaban 15 cueros duros o sea imaginaos lo que han cambiado ha cambiado un montón vale el hecho del mercenarios también lo han nerfeado ahora bastante antes se parece el nivel 35 ahora se puede hacer el nivel 25 vale y han bajado los materiales que se pueden hacer en el lecho de los mercenarios chicos que también lo han bajado de nivel ahora está aquí en la cama del mercenario y eso es lo que cuesta antes costaba bastante más chicos el estanque del dragón esto que os decía antes antes se pide nivel 40 ya te pide nivel 12 y han cambiado la receta vale que ahora pues te cuesta 30 también de cicuta y a soltar o sea antes te pidían 30 talones de cicuta y ahora sólo te piden 6 tablones regulares que esto es otra cosa que han metido bueno vale antes te costaba 30 de cicuta o sea imaginaos el cambio que han hecho o sea para flipar son todas cosas positivas chicos en bloqueo de entrada para colocar metidas en la zona de acusación de estrellas hasta el momento de la actividad esto no se han arreglado el bug este del dragón no me jodas yo creo que no lo arregla porque yo antes lo usaba ahora pues quizás sí que lo han arreglado ah no 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 esto es un pan no quizás yo que lo usé un poquito vale eso aún no arregla dale cinco resortes mágicos adiciones a la nueva cuenta construidas para pueblos en el momento ah nos darán cinco resortes mágicos resortes mágicos yo eso creo que creo que no tengo ni un resorte mágico yo tengo yo tengo resortes a veces a veces que le han cambiado el nombre yo tengo resortes normales no son resortes mágicos teorías son estos a resorte mecánico tío y había había leído mágicos tío y yo estoy flipado es que aquí pone resortes mágicos tío son mecánicos tío se lleva la punta a esta gente y se han corregido algunos algunos órdenes pero una cosa que no han puesto aquí chicos que se que han metido vale es como se verá ahora el suelo y las paredes eso por ejemplo es de nivel 4 estos no lo han cambiado pero en la pared de nivel 3 ahora y eso de nivel 3 si que han cambiado vale chicos ahora se ven así ahora se ve un poquito mejor guay y ayer solucione esto que me dijo maury que solucionara que la muralla antes la tenía así toda la muralla la tenía así puesta los pinchos estos tienen que estar atrás y yo tenía todo casi casi toda la muralla pues al revés ayer pues la puse toda bien así que chicos esto ha sido el vídeo espero que os haya gustado dejar un buen like si si aún no sabéis todos los caminos que me han metido pues ya lo sabéis así que nos vemos en próximos vídeos o directos un saludo y hasta luego chao chao